Nunca es tarde para cumplir los sueños. Esta es la frase que caracteriza a doña Amparo Navarrete, quien a sus 71 años de edad decidió atreverse a tatuar. Asegura que siempre ha sido un amante del arte, pues pinta manteles, carpetas y cuadros, pero las ganas de más la llevaron al punto en el que hoy se encuentra y asegura no arrepentirse. Todo el mundo es, ah, yo me quiero tatuar con doña Amparito, yo quiero tatuarme con doña Amparito, a mí me causa gracia eso. No me tiembla la mano, no tengo problemas de visión ni nada, tengo un pulso genial, por eso me animé. Su hija menor fue el impulso que necesitaba para arriesgarse a cumplir un sueño loco. Después de una ardua búsqueda y no obtener respuesta en la mayoría de lugares a los que frecuentó debido a su edad, encontró un lugar en el que le abrieron las puertas, pese a que inicialmente el propietario del mismo creyó que iba en búsqueda de aprender a tatuar maquillaje permanente. Me encontré en el computador el nombre Luis H, dije yo, tatuarte y tatu, le dije, este puede ser, y ella llamó y don Luis le dijo, dígale que venga. Y allá arriba les dije, llegó la mamá de los pollitos, todos me saludaron muy queridos y me senté y desde ahí todos los días en clase me ha ido bien, la verdad es que soy muy contenta. Luis Hernando Valencia, cofundador de Luis H, tatu y profesor de Doña Amparo, resaltó que es una de sus mejores alumnas, además aseguró que siente gran admiración por ella. Doña Amparo es una artista, Doña Amparo ya pinta óleo, ya pinta lienzo, ya pinta en tela, entonces ella en la cuestión de dibujo, antes tengo ganas de decirle que me enseñe, que le dé una clasecita a mis chicos de óleo y de pintura. Ella es una artista innata, lleva muchos años con el tema del arte y a la hora de ir a tatuar lo manifiesta. Mientras tanto, sus compañeros de estudio del tatú explican que hasta ahora no han tenido mayor motivación que compartir este proceso con una mujer de 71 años, quien día a día les brinda nuevas lecciones. O sea, me deja sin palabras, una mujer de 71 años, un amor, una persona, la veo como una madre, una abuela, un símbolo de admiración. Si bien Doña Amparo explica que para ella sería difícil tener su propio estudio, buscará la forma de transmitir arte por medio de la máquina y sus suaves manos hasta el último día de su vida. No importan los años que tenga, cumplan su sueño, no importa lo loco que sea.